Y el otro que voló fue Rautermann también. ¿A dónde fue? Se fue. ¿A dónde? Se fue del partido. ¿Ah, se fue del partido? Parece claro. Él ya se había ido del automovilismo, viste. Y ahora se fue del... Se fue del fondo. Eso es así. No, abuela, no me trate así. Porque yo no estaba. No estuve toda la semana acá. Estuviste en Uruguay, no te enteraste por eso. Pero viste que Rautermann se va de todos lados, porque a las carreras tampoco llegaba nunca. Sí llegaba, segundo, pero llegaba. Y segundo, Susana. Y segundo, güey, hay gente que llega décimo. Vos que sos ganadora en todo, sabés que si no ganás, salí un segundo, es lo mismo que nada. Ya sé, pero nos dejaba bastante. Para mí que cuando estaba por llegar, sacaba el pie del acelerador. ¿Por qué? Y si el auto solo nunca llegaba, viste. No sé, qué raro, ¿no? Y ahora que estaba todo entusiasmado, dijo, me voy, se fue también. ¿Con quién se habrá peleado, güey? ¿Con quién se peleó? No, porque parece que el marido de la presidenta va a volver a ser presidente del partido ahora. Ah, y él estaba dentro del partido. Y parece que no andan, no se saludan, ¿entendés? Ah, por eso se fue del partido. Entonces dijo, si este vuelve, me voy a la estancia. No, tiene estancia, tiene estancia. Sí, claro, tiene campos de café. La que sí. La que sí. Ah, y él está aquí. CC por Antarctica Films Argentina